Un lugar que no deja ver la luz Un disfraz en el que te escondes tú Sientes que cargas con una gran cruz Canto hoy, canta hoy conmigo tú La canción for a broken body La canción for a troubled mind La canción for a broken body Mi canción for my lonely heart La canción for a troubled mind Mi canción for my lonely heart Navegar lejos en un mar azul Naufragar, pero ven conmigo tú Sientes que cargas con una gran cruz Canto hoy, canta hoy conmigo tú La canción for a broken body La canción for a troubled mind La canción for a broken body Mi canción for my lonely heart La canción for a troubled mind La canción for a broken body Mi canción for my lonely heart La canción for a broken body La canción for a troubled mind La canción for a troubled mind Mi canción for my lonely heart Por a broken body Mi canción for a broken body ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!